El presidente de Mauritania, Mohamed Oul Adel Aziz, presidente en ejercicio de la Unión Africana, ha efectuado una visita de dos horas en las tierras ecuatorguinianas, y ha sido recibido por su homólogo, su excelencia, Bianguiman Bazogo. Esta es solo una de las noticias del día. Aquí arranca informativos a Songa. Hola, muy buenas, sean bienvenidos a este informativo en el que vamos a ofrecerles la actualidad de las noticias del país. A continuación repasamos titulares. Primera sesión del Consejo de Ministros de la Secretaría de la APA, y la octava sesión ordinaria del Consejo de Ministros de dicha asociación. Esta reunión ha tenido lugar en el Hotel Sofitel de Sifopo. Una delegación parlamentaria del Consejo Supremo de Crimea, viajará a Moscú para solicitar formalmente su adhesión con Rusia, después de que los resultados del referéndum de este domingo mostraran que el 95% de la población votó a favor de la reunificación de Crimea con Rusia. El deportivo Ebenezer ha derrotado por dos goles a uno al Real X, en un partido de carácter amistoso disputado por ambos conjuntos en el campo de Zampaka. Los goles de Ebenezer han sido obra de José Manuel y Joaquín. El presidente de Mauritania, Mohamed Aula del Aziz, presidente en ejercicio de la Unión Africana, ha efectuado una visita de dos horas en las tierras ecuatorguinianas, y ha sido recibido por su homólogo, su excelencia Obiangueman Banzogo. En el terminal presidencial, ha sido recibido por su homólogo de la República de Guinea Ecuatorial, su excelencia Obiangueman Banzogo. Su visita obedece en reafirmar la celebración de la próxima cumbre de la Unión Africana a celebrarse en nuestro país la República de Guinea Ecuatorial. También sirve para reforzar los lazos de amistad y cooperación existente entre ambos estados. Ul Abdel Aziz fue elegido como presidente de ejercicio de la Unión Africana el 30 de enero de 2014, en la celebración del 22 Sesiones Ordinaria de la Cumbre de los Jefes de Estados de la Unión Africana que se celebró en Addis Ababa, República Federal Democrática de Etiopía, sustituyendo al primer ministro etíope Haile Mariam de Xalén. Mohamed Ul Abdel Aziz participa en la reunión de la Unión Interparlamentaria Africana que se celebra en la República Surafricana. Algunos miembros de gobierno y consejeros a la Presidencia de la República han arropado al jefe de Estado ecuatorguineano. Este domingo se ha celebrado el 20 aniversario de la creación de los seis estados de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Al acto ha asistido el comisario de la CEMAC, encargado del Mercado Común Pascual Yubilaga, entre otras personalidades públicas. Guinea Ecuatorial como país miembro de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central ha asumado a la celebración del 20 aniversario de la existencia de esta comunidad, creada en 1994 en Yamena, capital de la República de Chad. Encabezaba esta festividad el comisario de la CEMAC en cara del Mercado Común Pascual Yubilaga, acompañado del director general de integración regional José Antonio N. Tutumú, y otros miembros, quienes a primeras horas de la mañana de este domingo han efectuado una manifestación pacífica desde la Torre de la Libertad hasta la avenida de Juan Pablo II. La cumbre de Yamena, en 2007, dio un mandato a los ministros encargados de integración y de inmigración para poner en práctica o para examinar las modalidades prácticas para la puesta en marcha efectiva de la libre circulación, con lo cual los ministros encargados de inmigración y de integración se reunieron en Yaunde, en 2007, para definir una hoja de ruta que va a contemplar todas las acciones concernientes a las condiciones indispensables para la efectividad de la libre circulación. Por otra parte, la festividad continuó en el restaurante oriental, lugar por donde desgustaron diferentes manjares preparados por tal ocasión. Todos los invitados no dudaron en mostrar lo contentos y alegres por este aniversario organizado por los miembros de la CEMAC en Guinea Ecuatorial. El presidente del Consejo Distrital del PRGE de Bata, Crispin Engonga Nguema Bilogo, se ha reunido este lunes con los presidentes de consejos distritales para tratar temas concernientes a las actividades del partido. Esta reunión ha tenido lugar en la sede del PDGE y se ha hecho por motivo del acercamiento de la gira que va a realizar el secretario general del PDGE, Jerónimo Osa Osaecoro. Durante la reunión, el presidente del Consejo Distrital del PDGE de Bata ha comunicado a los presidentes de los consejos locales para que elaboren las listas de la militancia a su cargo, ya que cuando llegue el momento de la gira, todas las listas deben estar preparadas. Para ello, les invito a estar siempre vigilantes con el censo de la militancia, con el fin de conocer las altas y bajas que se producen en cada consejo, a vida cuenta que se registran varias bajas por muertes y por otros que salen del país. El segundo mensaje es que deben ser vigilantes, es decir, si se sospecha que un ciudadano actúa de una forma extraña, es decir, no trabaja pero tiene mucho dinero, se debe denunciar. El presidente del Consejo Distrital, Crispín Nengono, también ha informado a los reunidos que la directiva del PDGE de Bata está de fiesta por el nuevo nombramiento del vicepresidente del Consejo Distrital de Bata, el hermano militante Amado Nguema Oguono, como nuevo gobernador de la provincia del litoral. El presidente del Consejo Distrital terminó sus palabras diciendo que se debe hacer efecto multiplicador del mensaje de paz que pide nuestro presidente, porque en Guinea Ecuatorial se vive una idiosincrasia que no es de nuestro país y que las ideas importadas que rechaza el presidente están dando un efecto negativo a nuestro país. Por tanto, pidió un aumento de la vigilancia en la ciudad de Bata. La Comisión de Alojamiento ha mantenido una reunión con los responsables de los hoteles en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Corporación Internacional y Francofonía para organizar la próxima celebración de la cumbre de la Unión Africana en nuestro país. Además, los responsables de la Comisión de Alojamiento para la Cumbre de la Unión Africana que se llevará a cabo próximamente en Malabo, han mantenido una reunión con los miembros de los hoteles que se encargarán del alojamiento de las distintas delegaciones asistentes. La reunión celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido dirigida por el ministro delegado y presidente del comité, don Pedro Elanguema Buna, con el objetivo de hacer saber a los representantes de los hoteles que ya pueden ofrecer al gobierno las propuestas que tienen para los servicios de las delegaciones que asistirán en la cumbre. José Mbao Bama Bengono, coordinador de la Comisión de Alojamiento, ha declarado que el encuentro era para sensibilizar a los establecimientos así como de algunos puntos necesarios para los presentes. Nosotros nos hemos reunido con todos los dueños de los hoteles, dueños de los apartamentos, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que asumen la presidencia de ese comité, con el fin de sensibilizarles y darles las mínimas orientaciones a fin de que puedan ir tomándolas antes de la cumbre. Mbao Bama Bengono también ha dado a conocer la relación de los hoteles ya seleccionados y ha asegurado que antes de la fecha se podría aumentar el número de los mismos. Estamos ahora teniendo una lista de 40 y una cuarentena de hoteles en la ciudad de Malabó y creemos que hay otros que todavía no están censados y de aquí a un par de semanas podrán figurar en la lista de los hoteles modernos que tiene la capital de la República de Guinea Ecuatorial. El comité realizará una inspección de control la próxima semana para informar acerca de los servicios puntuales que deberán ofrecer los locales para el éxito del evento, como ya se viene haciendo desde años atrás. El ministro delegado de Aviación Civil Fausto Abesto Fuma ha presentado a Fortunato Eson Obama como nuevo delegado de Asegna en Bata. Lo vemos en las siguientes imágenes. El ministro delegado de Aviación Civil Fausto Abesto Fuma ha procedido a la instalación oficial del delegado del director general de Asegna en Bata. Este acto ha tenido lugar en la sede de Asegna en Bata cuyo objetivo ha sido presentar oficialmente al nuevo delegado de Asegna después de su nombramiento. Durante este encuentro el nuevo delegado de Asegna Fortunato Eson Obama en su intervención invitó a los empleados de dicha institución para trabajar en equipo así lograr una buena seguridad aérea que es el objetivo de Asegna en Guinea Ecuatorial. En 2005 el estado de Guinea y la Asegna reforzaron las condiciones del aeropuerto de Bata firmando acuerdos de delegaciones a estatutos del artículo 10 de la convención de la CAF. La ejecución del aeropuerto de Bata bajo la dirección de un delegado de representantes observando los resultados obtenidos y para ejecutar las instituciones de los órganos estatutoriales el 31 de diciembre de 2011 el estado ecuatorguinano y la Asegna firman un nuevo contrato. Por otra parte el ministro delegado Fausto Aveso Fuma dijo que esta es la primera vez que un ecuatorguinano ostenta este cargo. Eso quiere decir que estamos a la altura y para ello tenemos que demostrarlo haciendo bien nuestro trabajo como profesionales. Por otra parte Aveso Fuma apeló también a los presentes en el acto que el trabajo de Asegna no es trabajo de uno solo sino de un equipo que busca sus objetivos que es la seguridad de la aviación. El ministro delegado de la aviación civil estaba acompañado de la directora de la explotación técnica Claire Juliette Obama-Edu, el nuevo delegado de Asegna Fortunato Eson Obama y otras personalidades. La Cámara de Diputados ha redactado hoy lunes el acta y el acuerdo que autoriza al presidente de la república jefe de estado y del gobierno su excelencia Obianquema Basogo ratificado el protocolo sobre la jurisdicción de las relaciones diplomáticas. La aprobación de este protocolo facultativo en la plenaria de este lunes expresa el deseo de los estados partes a recurrir a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia en todo lo que concierne a las controversias que surjan de la interpretación o aplicación de Viena Sobre relaciones diplomáticas En caso de un litigio en sus relaciones diplomáticas los estados podrán asimismo recurrir a un tribunal de arbitraje en vez de recurrir a la Corte Internacional de Justicia y una vez transcurrido ese periodo las partes podrán someter la controversia al tribunal de la AIA Los tres grupos parlamentarios han sido unánime en manifestar su apoyo para que el presidente de la república ratifique este protocolo por ser nuestro país un estado miembro de pleno derecho de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas No puedo más que ratificar lo que entonces dije en el sentido de que estamos a favor de la ratificación por parte del Estado, Presidente de la República Tengo a reiterar que estamos totalmente de acuerdo con cederle a nuestro presidente de la república al convenio de Viena Aprecio tanto al grupo mixto como al grupo de la coalición por su apoyo a la ratificación del convenio facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias dentro del convenio de Viena presentado por el gobierno Después de esta adopción por los tres grupos del Parlamento Nacional la delegación de gobierno representada por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Agapito Mbamukui ha agradecido y ha felicitado a los representantes del pueblo por su apoyo una decisión que ha dicho que manifiesta la defensa de los intereses de Guinea Ecuatorial a pesar de sus afinidades políticas Hoy se ha aperturado la reunión de la APA en el Hotel Sofiteles y Popo que ha sido presidida por el representante nacional de dicha asociación La Asociación Africana de Productores de Petróleo ha aperturado hoy en la sala de reuniones del Hotel Sofiteles y Popo la 31ª sesión ordinaria del Consejo de Ministros de la Secretaría de la APA y la 8ª sesión ordinaria del Consejo de Ministros de dicha asociación para tratar sobre la contribución de las sociedades nacionales de hidrocarburo en el dominio de las actividades petroleras y de gas por los países miembros En la primera reunión Vicente Aveso Mbui representante nacional de la APA ha señalado durante su discurso que tras haber constatado algunas dificultades en las aplicaciones de ciertas recomendaciones de las auditorías realizadas en 2012 y 2013 el secretario ha considerado útil proponer algunas enmiendas de los textos que erigen dicha entidad En la primera reunión de los comités juristas el objetivo es actualizar el texto de la asociación de APA que son países productores de petróleo africano como saben APA se ha creado hace bastante tiempo tenemos que actualizar los textos de acuerdo a los momentos actuales es el trabajo que se va a hacer, que se encargan hoy, a partir de hoy en la reunión del comité jurista y luego hemos también aperturado el comité de expertos de banco de datos hace 5 años se creó dentro del centro de la APA el comité de banco de datos de todos los países de la zona ponemos nuestros datos del sector petrolero en un paquete donde queremos que todos los países tengan toda su información petrolerera ahí y luego todos los países, todo el mundo internacional puede tener acceso a esos datos para consultar lo que APA tiene para traer más empresas en el seno de APA Por otra parte, Aves Sonbui ha matizado que esta octava sección del Consejo de Ministros permitirá el avance de la puesta en obras de estas recomendaciones y de formular proposiciones al comité de expertos para un desarrollo armonioso en conformidad con las mejores prácticas actuales estas reuniones han finalizado con una foto familiar de todos los asistentes Un accidente de circulación ha provocado la muerte de un niño este domingo en las inmediaciones de la rotonda de un cuantoma el impacto ha sido inevitable El accidente en cuestión ha probado una vida humana Se trata de un niño de aproximadamente 13 años quien perdió la vida en el acto luego del choque frontal que tuvo el taxi Carina 2 con otro coche de turismo de cuos conductores no se conoce su identidad los cuales fueron trasladados a la comisera por la policía ciudadana Cabe señalar que aparte del joven fallecido dicho accidente ha arrasado a un tercer coche de marca Carina 2 también al servicio de taxi Según testigos presidenciales los cuales han hecho declaraciones a micrófono cerrado manifiestan que el turismo no identificado y nuestra reacción es el que provocó el accidente por el exceso de velocidad que tenía y al llegar a la altura del taxi donde apareció el niño no pudo dominar su artefacto lo cual provocó el accidente en cuestión La Policía Nacional del Ministerio de Seguridad ha detenido este fin de semana a varios jóvenes en el barrio de un colombón por agresión y por consumir estupefacientes La Policía Nacional de esta ciudad ha detenido a Tomás Bebe Cristo Solo Ejang y a una chica que no quiso dar su identidad Se trata de una guineana de edades comprendidas entre 22 y 29 años los cuales han establado una pelea nocturna en el barrio de un colombón donde asistían a una fiesta Los tres detenidos por la Policía Nacional este fin de semana se encuentran recurridos en los barracones de la policía con heridas contusiones abdominales y según se ha podido apreciar por su estado físico Yo y ella ya estuvimos discutiendo ahí ayer es cuando vine ese y me aguantó la camiseta y cuando yo quise ir cuando yo le dije que me deje que no me aguante la camisa ayer es cuando me golpeo y ya estuvimos peleando él y su familia ya pelearon conmigo ya peleaban conmigo y a partir de ahí me dieron una botella de trensepas aquí Cristo, uno de los agresores asegura que no inició la pelea que la familia de Tomás Bebe es la que le agredió Otro caso similar ha sido la detención de Juan Undomba Miguel Undo Jacinto Undon y Ramón Esono de edades comprendidas entre 18 y 41 años por fumar estuperpaciente vanga y han sido sorprendidos por los agentes de la Policía Nacional en el nuevo barrio Frecundi Otras detenciones de este fin de semana se han llevado a cabo en el barrio de Uncolombon donde dos jóvenes disfrazados de militares han sido esposados por los efectivos de la Policía Nacional La Policía Nacional ha detenido a Victorino Tomás Eiene y a José María Ollono de 17 y 18 años los cuales se hacían pasar por agentes de la Policía Nacional Los supuestos agentes se disfrazaban de militares para robar a los ciudadanos por la noche y este fin de semana han sido detenidos por los agentes de la Policía de Bata en el barrio de Uncolombon fábrica de ladrillos con el uniforme puesto Me han invitado a una fiesta aquí en zona después de la fiesta estaba con unos amigos y ya estaban delante ya me iba a casa en eso en Betanía donde está la iglesia hay un coche militar llegado y me han detenido vale, ha sido un error solo me he puesto el pantalón y ya está y no sabía que se prohíbe eso yo sé que ha sido un error vestir ese pantalón pero creo que es la última vez ha sido un error yo no sabía que se prohíbe esa vestimenta asegura que no sabía que era un delito desfrazarse del militar que él solo lo puso para ir a una fiesta que le invitó una de sus amigas otro caso similar ha sido la detención de María Pilar Nguema más conocida como Yasmín de 15 años vive en el barrio de La Salle de Lea y llevaba desaparecida de su casa desde hacía dos semanas según ha manifestado la abuela de Yasmina también ha dicho que la joven tras su desaparición estaba en la casa de su amante de nombre Nguema de 20 años y este pasado fin de semana fueron detenidos por la policía nacional en el barrio de Moganda pero lo más sorprendente es que Nguema niega de su romance pero si ha estado un rato con ella el supuesto novio ahora niega Yasmina dice que solo la conoció y que entre los dos no hay nada un incendio se ha cobrado la vida de dos personas esta madrugada en el barrio de Tofil y de Bata en el que dos personas han fallecido el incendio se ha producido a las dos de la madrugada de este lunes en el barrio Eyubu y ha dejado calcinada la vivienda de la señora Maripaz por donde también se hospedaba un inquilino de nombre Parra de nacionalidad camerunesa quien en la noche pasada vino en compañía de uno de sus amigos de la misma nacionalidad los cuales han muerto durante el incendio la causa del incendio según se ha sabido de algunos testigos pudo ser una vela que se cree que encendió el señor Parra ya que cuando entró en casa con su amigo estaban los dos en estado de embriaguez los dueños de la casa se han quedado solo con lo puesto y mientras que el inquilino y su amigo han resultado muertos no se sabe si los dos fallecidos tienen algún familiar en nuestro país lo único que se sabe es que se dedicaban a la pesca y que después del levantamiento de los cadáveres fueron enterados esta mañana en la ciudad de Bata y pasamos a hablar de las noticias internacionales Corea del Norte ha disparado 10 misiles hacia el mar cerca de la vecina Corea del Sur según ha informado el pasado domingo el ministerio el ministro de defensa surcoreano del sur y Corea del Sur y Estados Unidos han condenado lo sugerido como una provocación Corea del Norte ha lanzado 25 cohetes de corto alcance y un número inusual de armas obsoletas en el mar al este de la península de Corea el pasado domingo el ministerio de defensa de Corea del Sur ha protestado contra estos ensayos de misiles y lo ha considerado como una provocación Corea del Norte está demostrando su potencia nuclear lo cual consideramos como una provocación en protesta a los ensayos de los militares y el ejército entre Corea del Sur y los Estados Unidos la agencia de noticias surcoreana Yongna ha informado que Corea del Norte ha disparado 10 cohetes que volaron 45 millas antes de salpicar en el mar Corea del Norte no está prohibido a realizar lanzamientos de misiles de corto alcance bajo las sanciones de la ONU y por lo cual pone a prueba con frecuencia su arsenal el portavoz del ministerio de defensa de Corea del Sur Kim Min dijo que debido a la antigüedad de los cohetes que el norte disparó es probable que sean armas destructivas de la década de los 60 estamos analizando cuál era la intención del lanzamiento de estos cohetes pero en nuestra opinión no hay duda de que se trate de un acto de provocación y una demostración de fuerza el departamento de estado de los Estados Unidos ha informado que está siguiendo de cerca la situación a principios del 2013 Corea del Norte llevó a cabo su tercera prueba nuclear después de haber lanzado con éxito un cohete de largo alcance en 2012 Una delegación parlamentaria del Consejo Supremo de Crimea viajará a Moscú para solicitar formalmente su adhesión con Rusia después de que los resultados del referéndum de este domingo mostraran que el 95% de la población votará a favor de la reunificación de Crimea y Rusia Más del 95% de la población de Crimea han votado este domingo a favor de la reunificación con Rusia según los resultados parciales provistos por Mikhail Malisev jefe de la comisión de referéndum separatista celebrado en la península ucraniana del Mar Negro En cuanto a la primera pregunta ¿está usted a favor de la reunificación de Crimea con Rusia como parte de la Federación Rusa? Había 95,5% de respuestas afirmativas En cuanto a la segunda pregunta ¿está usted a favor de la restauración de la constitución de 1992 y el estado de Crimea como parte de Ucrania 3,5% de votos no fueron válidos sobre 1% Este es el resultado que acabo de recibir en el teléfono Me gustaría reiterar que hemos contado con más del 50% de los colegios electorales Voy a hacer mi mejor esfuerzo para informarle a usted tan pronto como reciba más resultados Malisev anunció los resultados parciales después de que más de la mitad de los votos fueran contados La decisión de celebrar un referéndum fue tomada después de que el expresidente Víctor Yanukovic abandonara el poder en febrero tras varios meses de manifestaciones en su contra Las autoridades de Malasia han informado que han mantenido contacto con países a los que solicitó ayuda internacional durante la búsqueda del avión de Malasia Airlines que desapareció con 239 personas a bordo el pasado 8 de marzo La petición de ayuda internacional para Malasia surge después de que las investigaciones confirmasen que el avión de Malasia Airlines cambió de rumbo de manera deliberada y se dirigió al oeste La desaparición de la aeronave ha desconcertado a los investigadores y expertos de la aviación después de que el avión desapareciera de las pantallas de control del tráfico aéreo civil en la costa este de Malasia una hora después de despegar de Kuala Lumpur con ruta a Beijing Oramos por la seguridad de las personas estamos muy preocupados por ellos creemos que tal vez fue un secuestro y que aterrizó en otro lugar así que esperamos que la gente esté viva Los pasajeros que viajan hoy a borro de los vuelos de Kuala Lumpur han dicho que esperan que los pasajeros y la tripulación del MH370 que desapareció el pasado 18 de marzo se encuentren a salvo Hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro del avión desde su desaparición hace una semana pero los investigadores creen que fue desviado por alguien con un profundo conocimiento del avión y de navegación comercial El Papa Francisco ha pedido a la población que recen el Ángel Luz por los pasajeros y las familias del avión de Malasia que desapareció hace más de una semana El Papa Francisco pidió este domingo alrededor de 100.000 peregrinos que se unieran a su oración del Ángel Luz para orar por las personas a bordo del avión desaparecido de la aerolínea Malasia Erlen Hablando desde el balcón del apartamento papal el Papa Francisco dijo que las personas desaparecidas necesitan los recuerdos y las esperanzas de todos Os invito a que recordéis en vuestras oraciones a los pasajeros y la tripulación del avión de Malasia y a sus familias Quiero que estéis cerca de ellos en este momento tan difícil El Papa Francisco regresó al Vaticano el pasado viernes después de pasar el primer aniversario de su pontificado en un retiro espiritual de cuaresma en la ciudad de Arisia en las colinas de Albán a 25 kilómetros del Vaticano La desaparición del vuelo MH370 ha descontentado a los investigadores expertos en aviación y a los detectives desde que desapareció en las pantallas de control del tráfico aéreo en la costa de este de Malasia al menos una hora después de despegar en Kuala Lumpur con dirección a Beijing Al menos siete personas han muerto este sábado en la capital nigeriana de Abucha durante una campaña de reclutamiento según han informado los medios locales En la capital nigeriana de Abucha al menos siete personas han muerto este pasado sábado y decenas han resultado heridas en una estampida ocurrida en un estadio La televisión estatal NTA ha mostrado imágenes de ropa y calzado esparcidos donde decenas de miles de personas se habían reunido para solicitar puestos de trabajo con el departamento de inmigración Un oficial de la seguridad nigeriana ha declarado que no esperaban la presencia de tanta gente porque todo estaba programado se había concretado un número determinado pero se ha duplicado la cantidad de personas lo cual les ha dificultado el trabajo El número real que esperábamos era de 68.554 personas Se puede ver que la cifra se ha duplicado Las fuerzas de seguridad se prepararon para recibir a 69.000 personas Al duplicarse la cifra tuvimos graves problemas para controlar a la multitud También se informó de que más de 200 militantes del grupo Boko Aram murieron durante un enfrentamiento de varias horas con las fuerzas de seguridad en la ciudad de Maiduguri en el noreste de Nigeria Los extremistas entraron este viernes en el pueblo y abrieron fuego contra la población civil El presidente de Viena Tung Tansang se ha reunido con el emperador Akihito y el primer ministro japonés Shin Suave en el segundo día de su visita de Estado a Japón Lo vemos en el siguiente video El presidente de Vietnam Tung Tansang se ha reunido con el emperador Akihito y el primer ministro japonés Shin Suave en el segundo día de su visita de Estado a Japón Durante la reunión el primer ministro Shin Suave y su homólogo vietnamita trataron asuntos bilaterales buscando formas de reforzar los lazos de cooperación en materia de seguridad marítima La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en la esplanada del Palacio Imperial a la que acudieron decenas de súbditos vietnamitas y japoneses Hasta aquí nuestro tiempo de noticias Pueden seguir nuestro informativo a través de la página web www.songa.com Les dejamos con la información deportiva con nuestro compañero Antonio María Hondo Aveso Gracias por seguirnos Volvemos mañana a la misma hora Gracias por ver el video